Bueno, técnicamente ya te lo sabes, que verga Mhmm, pero Perfectamente, wey Eh, que weo Yo pa' la memoria soy malísimo No me acuerdo ni que comí ayer Es cierto, wey Que verga, coño No seas malo No, si, esta cosa cae rápido, wey Es pasable, wey No mames Cae en corto Unas 50 prácticas a lo original y cae a lo invisible, wey Ya está Uff, no mames Que fue, un 97, un 95, un 92 No mames Ahora acabo, ahora acabo la puta tarea, wey Ahora si, vamos con la tarea, es lo más cabrón, wey A ver, 578 Te digo, es que yo no acabo la tarea sin antes pasarme esta mamada A ver, son 8, 6, 1450 Ahora, voy a ver, lo que ve Y ahora, vamos a ver Amén Y ahora, vamos a ver Y ahora, vamos a ver